¡Upa! ¡Otra! ¡Up! ¿De qué gancho? ¿Vale? Como en los comentarios ¿A quién quieren? ¿A no os vista ninguno? Escúchame una cosa ¿Dónde están los compañeros? Están viniendo Me tienes que traer una toalla Superman Sixto, ¿eh? Aquí sí que me acompaña, pero... Perdóname... Con el viejo y con la toalla ¡Venga, amor, Sammy, Boba, Show! ¡Venga, amor, Capul! ¡Venga, amor arriba, touch my hands! ¡Venga! 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 ¡Venga, vamos! ¡Suscríbete al canal!